El tiro era para que los van y entraran al diálogo. ¿Vos veis? Es el del sol para recibir. Luego llega el partido aquí y aquí se va por banda y Chichu se queda allí. La otra jugada. 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 Probaran este año, es de atención, yo no lo voy a ir a probar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.